Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Una situación preocupante se desprende de lo que están viviendo unas 170 familias sanandresanas, las cuales llevan varios años esperando que se concrete un subsidio de mejoramiento de vivienda. Estamos hablando de casi 6 años de espera y ellos lo que han visto recientemente son dificultades en la aplicación de este subsidio. Don Luis nos cuenta exactamente qué es lo que está pasando actualmente. Bueno, buenos días, mi nombre es Guzmán Corro, soy veedor del programa de mejoramiento de vivienda. Yo vengo siguiéndole los pasos y veo que siempre en Bogotá mandan, hay siempre una traba, hay una traba. Antes el subsidio se nos otorgó a nosotros, a los beneficiarios, como mejoramiento de vivienda. Ya hicieron las visitas oficiales, ya las hicieron, está bien. Ahora vinieron de Bogotá que no son visitas, no son reparaciones de mejoramiento, sino edificaciones estructurales, vigas, columnas. Aquí la gente que necesita es arreglar techo, arreglar paredes, arreglar pisos. Entonces, distinto a lo que se firmó en el primer documento. ¿Y qué representa esa diferencia en este momento? Atraso, atraso porque ya los tiempos van terminando, se está acabando una administración, no sabemos si esa administración continúa la que viene, continúa el programa. Entonces, la gente está preocupada. Los beneficiarios, nosotros los beneficiarios estamos preocupados de que no se vayan a entregar los subsidios. Bueno, ¿cuál es el llamado que hacen al gobierno nacional y al departamental también? A que unan más esfuerzos por esta comunidad, que hagan lo más humano posible en solucionar eso, porque ahora viene el invierno. ¿Usted venía reuniéndose cada miércoles? Veníamos cada miércoles, pero ya desde que nos hicieron las visitas oficiales, la gente dejó de venir, pero la comunidad como nos escogió como veedores, entonces cada rato la pregunta. Entonces, la mejor forma de enterarse es viniendo a la oficina de la gobernadora. Don Jaime Formes Parra, ¿exactamente cuál es su preocupación? La preocupación es que han pasado varios años y nos han prometido que nos van a dar el subsidio de vivienda, pero ahora están diciendo que tienen que cambiar una palabra que pusieron ahí, que estructural, y no es estructural, es mejoramiento de vivienda. Las personas tenemos diferentes problemas en nuestra vivienda, como techo, piso, baño, bueno, en general de todo, diferentes problemas, pero todos necesitamos solución a nuestros problemas, y siempre nos están aplazando y aplazando y aplazando, y quiero que nos digan definitivamente cuándo van a ejecutar, porque esa orden vino directamente de la presidencia de la República del doctor Santos. Entonces, queremos saber que nos diga el que tiene que ver con las viviendas, que nos digan cuándo exactamente nos van a ejecutar la obra, porque está muy urgente, porque están lloviendo y las casas están mojando adentro, todo se está dañando más y más. Entonces, quiero que nos digan exactamente cuándo nos van a solucionar este problema que tenemos. Don Jaime, el director de planeación, Ritzin Iguar, ¿qué les ha dicho? Bueno, él dice que él está gestionando para solucionar este problema, porque él dice que no es, o sea, no es culpa de él, es directamente de allá de Bogotá, donde están formando trabas, no es aquí en San Andrés, sino en Bogotá, porque todavía no han girado la plata a la fiduciaria aquí en San Andrés. La preocupación que le asiste a estas 170 familias es que los recursos con los cuales esperan, se han reparado sus viviendas, corresponden a vigencias bastante antiguas, de hace alrededor de seis años. Son los mismos seis años que llevan luchando con las diferentes administraciones para que este mejoramiento de vivienda sea una realidad en el corto plazo. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Reddy Jiménez. Pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Al conocer la inquietud de la ciudadanía en relación con el subsidio de mejoramiento de vivienda para 107 familias, también quisimos conocer las impresiones del director de planeación departamental sobre este tema. El doctor Rezin Ibal nos aclara qué está pasando con estos subsidios. Sí, hola, gracias. Sí, esta mañana hemos estado teniendo reuniones con algunos de los beneficiarios y representantes de beneficiarios del programa de mejoramiento de las 170 viviendas en San Andrés, en el área urbana. Y nosotros entendemos las inquietudes de los beneficiarios. Ya tenemos cuatro o cinco meses de empezar activamente trabajando con ellos, haciéndoles visitas para ver el estado de sus viviendas. Quisiéramos haber empezado la ejecución de las obras en firme también. No la ejecución del proyecto, porque el proyecto ya está en ejecución. De hecho, parte de las visitas es la ejecución del proyecto. Pero los beneficiarios están inquietos porque no han visto que las obras se hayan empezado en sus viviendas. Lo que les estamos diciendo es que han habido tropiezos en el proceso, pero lo seguimos ejecutando y la intención de la administración departamental es que este año las obras se estén realizando. Ellos están inquietos porque dicen que estamos ya en octubre, en dos meses y medio termina este año, y entonces el proyecto ya no seguiría. Lo que les dijimos es que el proyecto ya está contratado. Ya está contratado el operador que va a ejecutar el proyecto. Ya la interventoría del proyecto está contratado. Ya la fiducia está establecida para que el proyecto se ejecute. Entonces ya está en marcha. Que efectivamente las obras no hayan comenzado, han sido por inconvenientes relacionados. Primero era por la póliza de ninguna aseguradora, ni siquiera del nivel nacional, ha querido que saquemos póliza de garantía para el proyecto, porque dicen que estos proyectos de vivienda son muy riesgosos y no se le miden. Pero el Ministerio de Vivienda nos ha apoyado y ha sido el garante para que la póliza lo podamos obtener. Entonces ya ese no es el mayor inconveniente. Y surgió otro inconveniente ahora, y es que el supervisor del proyecto, que es FONADE, tuvimos una reunión con ellos hace dos, tres semanas, y ellos estuvieron aquí en la isla, hicieron algunas visitas para ver el estado en que se encuentran estos inmuebles. Y con lo que pretendemos dentro del proyecto, dicen el supervisor, dicen que las actividades que nosotros planeamos realizar, no se ajustan a los requerimientos que exige el estado, que exige el FON de Vivienda para la ejecución de estos proyectos relacionados con que son obras estructurales y no para mejoras saludables. Entonces, sabiendo ellos de que la mayoría de los beneficiarios, y no todos lo que pretendemos, son obras, son mejoras saludables, les requerimos para que tuvieran en cuenta eso, para ver si eso se pudiera cambiar, se pudiera ajustar. Y en eso estamos. Ya ellos nos han dicho que muy posiblemente salga favorable, pero no hemos tenido la resolución oficial en físico de que eso se va a dar. Pero les hemos dicho a los beneficiarios de que así va a ser. Estas son las sesiones que hemos estado adelantando. Entonces, solo estamos esperando a tener ya ese visto bueno para que ellos, el Ministerio FON de Vivienda, pueda desembolsar los recursos y el operador ya pueda empezar en firme las obras de mejoramiento en estas viviendas. ¿O sea, no habrá ningún tipo de contratiempos con el cambio de administración departamental? No, no, porque ya el proyecto está contratado. Sería continuar con la ejecución del proyecto. No es como en años anteriores en donde sí al beneficiario se le había dicho que fue seleccionado y luego que fue escogido como beneficiario, pero después el proyecto quedó estancado, no ocurrió nada, estaba engavetado. No, ya el proyecto está contratado. Ya está contratado. Solo estamos esperando ese aval para que las obras ya empiezan a realizarse en las viviendas. El proyecto está contratado, la interventoría está contratada, la fiducia está seleccionada. Solo falta ya este requisito para que podamos continuar con ello. Pues es un tecnicismo que será solventado en las próximas horas, ha dicho el Secretario de Planeación del Departamento. Se espera que el Fondo Financiero del Proyecto FONADE permita hacer este ajuste que desempantane esta preocupación que tienen los 170 representantes de las familias que esperan haber concluido su proceso antes que concluya la presente vigencia. El acontecimiento político más importante en la fecha lo constituye el respaldo que la coordinadora del Polo Democrático Alternativo a título personal adhiere a la campaña del doctor Eber Hacking Sogrín. Ha dicho que se integra de lleno al trabajo para que pueda ganar las elecciones el próximo 25 de octubre. O sea, no es el Polo Democrático quien lo hace. El Polo Democrático da libertad a todos sus militantes, seguidores, apoyar a quien bien les parezca, ¿no? Pero mi persona, sí estoy 100% con el doctor Eber Hacking Sogrín. ¿Qué me motivó? Fue fundamental haber asistido a los dos debates, sin duda alguna. Otro punto importante es que conozco a Eber Hacking, lo he visto crecer como persona, como profesional y en lo público. Sé que es el que mejor preparado está, en lo público, en todo. Por supuesto, económicamente no. El Polo no maneja los recursos que tal vez manejan otros partidos, pero tenemos una buena base de datos de militantes. No puedo asegurar que son todos, pero me atrevo a decir que en su gran mayoría van a apoyar la propuesta del doctor Eber Hacking Sogrín. Y que leyendo el programa de gobierno de los cinco, es el más completo. En lo personal, a partir de este momento, usted se suma a la gran cruzada de personalidades, empresarios, comerciantes, jóvenes que impulsan el nombre del doctor Eber? Claro que sí, desde este momento me pongo la camiseta, estoy a la disposición de lo que diga o exija el doctor Eber Hacking, como jefe natural, en este momento lo es. Quiero hacer la claridad, es a título personal. Doctor Eber Hacking Sogrín, ¿qué representa para Adopción Ciudadana, para su candidatura, en específico este respaldo que le da la Coordinadora del Pueblo Democrático Alternativo de San Andrés? Bueno, yo estoy muy contento por esta adhesión, a pesar de que el partido a nivel nacional tomó la determinación de dejarlos en libertad, ellos como coordinación, en cabeza de la doctora Nelly Abrams y la Junta del Polo, o la coordinación del Polo, pues que son varios acá funcionarios públicos que no pudieron sentarse con nosotros en la mesa, y están representados los sindicatos, los maestros a los cuales los invitamos a que se unan a esta propuesta. Ustedes son formadores de personas de bien, de personas que deben llenar esta sociedad de propuestas, llenar esta sociedad de gente que cautive a la gente, a votar por un desarrollo para administrar los sueños y los proyectos que la gente necesita. Los maestros del Polo y las personas, los sindicatos son quienes siempre piensan primero en el ser humano, por eso es que con ellos hemos coincidido en temas de educación, como los subsidios en educación para los útiles escolares, uniformes escolares, el transporte escolar, para que todo sea gratuito y forme parte de la calidad educativa, la capacitación docente para nuestros maestros, tratar de buscar todas las garantías para que esto funcione, los sindicatos también que tendrán el respeto debido por parte de nosotros, porque nosotros representamos una ideología liberal de centro-izquierda. Todos los partidos grandes han descabezado a sus grandes valores para que no puedan aspirar. Encontramos un partido que nos abrió las puertas, pero a pesar de que algunos han querido estigmatizar, el partido se han dado cuenta que Everhackings y la gente que lo rodea somos personas de bien, personas con ganas de trabajar y de servir, y por eso nos sentimos satisfechos por esta decisión de un partido, o en este caso de una coordinación de un partido, que se suma a una causa en un acuerdo programático en temas de salud y temas sociales, que es lo que exponemos en nuestro programa de gobierno todo el tiempo. Eso nos satisface muchísimo, y por eso invitamos a todos que no duden en darnos una oportunidad, una sola oportunidad para demostrar que somos capaces de transformar las vidas y los proyectos de la gente. Eso es lo único que nosotros queremos, y por eso, a pesar de que el dinero que quieren va a ser definitivo en estas elecciones, pienso al contrario, que lo que ha pasado hoy y lo que ha venido pasando también con Centro Democrático demuestra que hay gente que no tiene precio. Y soy que en San Andrés, la mayoría de gente que representa el abstencionismo en un 50%, que nunca han votado, están esta vez decididos a votar, porque si no se vendieron en esa época, o en las elecciones pasadas, sé que esta vez no lo van a hacer. Entonces, tendrán una opción por la cual sí tendrán motivo de levantarse temprano y darnos esa oportunidad. El secretario de Hacienda del Departamento, Dr. Charles Livingston, hizo la presentación oficial a los medios de comunicación del contenido del proyecto de ordenanza que contiene el presupuesto para la vigencia fiscal 2016, documento que ya fue erradicado ante la Asamblea del Departamento. En el día de ayer, 5 de octubre, fue erradicado el proyecto de presupuesto ante la Honorable Asamblea por un monto cercano a los 293 mil millones de pesos. Pues ese presupuesto tiene como base lo más fuerte, salud y educación, que son los sectores a donde se apunta para mejoramiento de la condición de vida de los habitantes de San Andrés. Muy a pesar de ese elevado monto, todavía nos hace falta mucho para llegar a los estándares que necesitamos para tener una mejor San Andrés. Necesitamos seguir trabajando en la parte social, que como es sabido por todos, tenemos muchos problemas sociales en San Andrés. Tenemos problemas estructurales en la salud, que a pesar de que nosotros hacemos esfuerzos inmensos, pero no se ayuda a superar con todo el presupuesto que tenemos. Porque nosotros tratamos por un lado, pero hay deficiencias, por ejemplo, en la CPSS, que es quien fundamenta el control de la salud, y sobre ellos ejercemos control y vigilancia, pero no tenemos facultad sancionatoria sobre ellas. Entonces, ahí nos sigue generando ese alerta en el tema de la salud. En el tema de la educación, todavía tenemos muchos niños fuera del sistema y tenemos que seguir trabajando para que eso se siga mejorando. Hoy en día, la educación básica es totalmente gratuito. Los niños no tienen que pagar, porque la nación paga una porción de la matrícula y el departamento paga la otra porción para que ellos no tengan que tener ningún costo y así poder motivarlos a ir a la escuela. Adicionalmente, nosotros le entregamos bonos escolares a los niños en los colegios públicos para que puedan seguir asistiendo. Tenemos que seguir trabajando entre todos para seguir mejorando esas condiciones, porque aspiramos a tener un San Andrés más tranquilo y más pacífico, pero eso depende a todos nosotros y que seguíamos trabajando en la mejora constante del departamento. El jefe de la financiación del departamento hizo claridad sobre cómo operan cada una de las cifras que están contenidas en el documento y, por supuesto, el origen de las financiaciones que están en él. Bueno, en ese presupuesto tenemos recursos propios, porque ahí nos están incrementando nuevos impuestos. Nosotros hemos buscado los mecanismos de volver más eficiente el recaudo. Nos hemos vuelto mucho más eficiente, ha sido mucho más rentable las medidas que hemos efectuado, como es siempre tratando de conceder incentivos a la comunidad para que puedan pagar oportunamente sus impuestos, muy a pesar de que hay cosas que las condiciones de mercado no lo reflejan. Hay crecimiento económico, pero no hemos ido superando la pobreza al mismo nivel del crecimiento, que es lo que cualquier Estado quisiera, que a medida que haya crecimiento, que fuera minimizando el impacto de la pobreza. Pero todavía en San Andrés tenemos niveles de pobreza y tenemos que seguir trabajando en ellas. El presupuesto para la educación está por alrededor de unos 22 mil millones de pesos. Es básicamente que la nación nos gira es primero para pagar maestros y lo segundo es para pagar servicios públicos. Ellos nos dan muy poca plata para la infraestructura, por eso la señora gobernadora todos los recursos que obtuvo en regalías lo dedicó a reconstruir colegios, porque aspiramos a que cuando uno reconstruya colegios nos da un espacio de 10 años para volverlos a tocar. Solamente se dedica a hacer mantenimiento preventivo. Bueno, la calidad educativa no solamente se ve reflejada por la inversión, la inversión lo estamos haciendo, pero eso es un trabajo que uno tiene que hacerlo a largo plazo. Calidad en la educación implica mejoramiento en todos los estándares. Tenemos que mejorar nosotros como Estado, tenemos que mejorar los profesores, tenemos que mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Hoy en día no la tienen, pero aspiramos a que a partir de que tengamos los nuevos edificios, ellos pueden tener una mejor calidad dentro y fuera del sistema, porque el gobierno nacional en la ley del plan dice que a partir del 2025 todos los colegios deben tener al menos siete horas de clases continuos diarios. Entonces, allá vamos apuntando. Cuando en el resto del continente empezaron a hablar de megacolegios, ya sabían, había tomado esa bandera. Y por eso hemos invertido muchos recursos en reconstrucción de colegios. Hoy, por ejemplo, el CEMED va a tener canchas cubiertas, Bolivariano va a tener canchas cubiertas, el Flo Barsil no tiene los espacios físicos para tener canchas cubiertas, pero va a contar con cancha, porque la mayoría de nuestros colegios no tenía una cancha o una sede para ellos hacer educación física, entonces tenía que desplazarse fuera del colegio. Hoy estamos tratando de superar eso con la construcción de estos nuevos colegios. También hizo claridad recientemente sobre lo que se ha planteado en relación con el municipio de Providencia y las transferencias del 20% que son obligatorias por parte del departamento. A lo largo del gobierno de ella ya hemos transferido cerca de 85 mil millones de pesos de los diferentes recursos que se transfieren a Providencia desde el 2012 hasta la fecha. Pues en lo corrido de esta semana les entregaré a ustedes informes detallados mensualizados de las transferencias que se ha hecho al municipio de Providencia. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para distribuir aquí sus exclusivos productos de línea blanca, neveras, lavadoras y hornos microondas. También se encuentra en Almacén Jacobo aires acondicionados en la marca Whirlpool que cuentan con tecnología inverter y son ahorradores de energía. Almacén Jacobo, el único, está ubicado sobre la avenida Las Américas. Almacén Jacobo, el único, está ubicado sobre la avenida Las Américas. Otro aspecto informativo altamente positivo que se registra aquí en la capital insular tiene que ver con un reconocimiento nacional en el cual San Andrés comienza a figurar los primeros renglones de utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en lo que respecta a gobierno en línea, es decir, a la facilidad de la ciudadanía para ingresar a asuntos estatales, pues San Andrés pasa de puesto 32 al puesto número 4. Sobre este particular conversamos con la gobernadora Auri Guerrero Bui. Sí, señor, resulta que cuando nosotros llegábamos al departamento estábamos como en el puesto 28 de 32. Era necesario cumplir con los requisitos y con los diferentes niveles de gobierno en línea y nos propusimos con el doctor César al darles la asignación también de todo lo que tiene que ver con la tecnología, la informática y la telecomunicación, el ir mejorando esos niveles. Ahora tenemos una página web que es la más visitada del departamento archipiélago. Tenemos un reconocimiento del gobierno nacional donde nos califican de cuarto lugar en Colombia en gobierno en línea. Hemos ganado dos concursos que nos significaron 20 aulas digitales y también todo lo que se refiere a Wi-Fi en el territorio y así ese sueño de archipiélago digital se convierte en una realidad por la gestión, el trabajo articulado y el ensamble que ha habido entre el control interno de gestión y la Secretaría General. Con estas notas, amables televidentes, nosotros completamos la tarea informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo Cinco. Alberto Veo Cinco vista los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. Noticias Hoy. Noticias Hoy. Noticias Hoy. Noticias Hoy.